Buenas noches, somos el grupo No Name, vamos a bailar la coreografía de Move Your Body. Los ensayos han sido muy duros porque no hemos tenido nada de tiempo. Y las que bailamos somos Jessica, María José, Limpia, Natalia, Alba, Carla, Alida, Alicia y María. Un saludo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!